Buenas noches y bienvenidos a Noticias S y en mucho más. Es un gran honor poder llegar a sus hogares a mitad de semana e informarles de todo lo acontecido. Yo soy Neiro Viviloria. Y Ginecten Comprez queremos saludar y agradecer a quienes nos ven aquí en el país, también en el extranjero lejos, por Televisión Dominicana y por supuesto en vivo, a través de Facebook y YouTube. A raíz de la pandemia que afecta al país desde hace seis meses, el 30% de las familias que viven en zonas vulnerables ha tenido una disminución en la cantidad de comida que consumen diariamente. Según revelan estudios de UNICEF, esta organización junto al gobierno lanzó este miércoles un plan nacional para reducir la desnutrición aguda que se ha agravado en el país producto del COVID-19. Jessica Soriano nos amplía en la siguiente historia. El plan está enfocado en identificar a niños y niñas de seis meses a cinco años, así como a embarazadas y madres lactantes con desnutrición aguda o en riesgo inminente de desnutrición y tratarlos con alimentos terapéuticos listos para consumir, así como seguimiento a las familias. Pues el diagnóstico, como les decía, se hace con la cinta amor, que es esa cintita que ven ustedes, y que se mide en la parte superior, en la mitad de la parte superior del brazo del niño, del brazo no dominante del niño, y también sigue para las mujeres. Como ven, tiene una zona roja, una zona amarilla, una zona verde, y la zona roja es la desnutrición aguda severa, y la amarilla es moderada, y la verde puede ser normal o puede estar en riesgo de desnutrición. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien también es coordinadora del Gabinete de Salud, explicó que en su primera etapa el proyecto impactará de manera positiva a provincias como Independencia, Bauruco, entre otras del sur, así como a San Pedro de Macorís. La salud de nuestros niños no es solo un punto en nuestra agenda, es un compromiso de Estado. Proteger a nuestros niños es proteger el destino de nuestro país. Cualquier eventualidad que aparezca, aparte de esta situación que es preventiva en términos de desnutrición, estaremos a la disposición también de ayudar y colaborar y hacer posible este programa. Durante esta presentación se compartieron los resultados de las recientes encuestas realizadas por distintas agencias de las Naciones Unidas, en las que se destacan que en los cascos urbanos de 18 municipios del país y de una población encuestada de 5.900, el 30% de las familias ha reducido el número de comidas por día y el 43% ha disminuido las porciones de alimento servido. La representante de la UNICEF indicó que ante la pandemia las familias más vulnerables están teniendo problemas para alimentar a sus miembros y que los niños pequeños son los más afectados con esta situación. Jessica Soriano Noticias, S&N. Y precisamente sobre el tema es nuestra pregunta en Twitter. Un estudio de UNICEF acaba de revelar que por efecto de la pandemia el 30% de las familias dominicanas que viven en zonas vulnerables consume ahora menos alimentos. ¿Qué opina usted? Recuerde enviarnos esa opinión utilizando el hashtag OpinesEyene. Por supuesto, sus comentarios más adelante. La desesperación de las personas por llegar a sus hogares antes de las 7 de la noche, horario cuando inicia el toque de queda, continúa provocando grandes tapones en las vías del Gran Santo Domingo. Para contarnos más y explicarnos cómo está el ambiente, nos acompaña Elvis Castro en vivo desde la intercepción de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez. Elvis adelante, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Los agentes que ustedes ven a mi espalda se han mantenido aquí dirigiendo el tránsito para que fluya más rápido y al mismo tiempo organizado desde tempranas horas, ya bueno, ya a las 5 de la tarde. Y algunos choferes que permanecían en el tapón y en el mismo lugar hasta por más de 15 minutos culpaban a los agentes de estos tapones. Al igual que otros días, aquí pudimos ver algunos pasajeros que se bajaban de los carros de Concho en los que se desplazan para continuar a pie por entender de que así podían llegar más rápido a sus hogares para que no le cojan en la calle el toque de queda y pues que los agentes los arresten. Vamos a escuchar lo que dijeron los conductores consultados. Salía a las 5 y 20 de la López de Vega y ya son las 6. En este ladito nada más yo tengo casi media hora. Estamos en este ladito, doble de la Kennedy aquí. La gran cantidad de vehículos, el gran desorden en la organización del tránsito. ¿A qué usted cree que se debe? A los AME que interrumpen el tránsito porque mire el semáforo en verde y la falta de educación en los conductores. La gente que salga a las 4 de la tarde porque si te quiere, ah, supongo que tú coges para el carrizo, ahora mismo tienes que ir aquí y salir a las 4 de la tarde para poder llegar. Me hemos atareado, sí. Muy atareado, me hemos. Ya me han parado un par de veces por esa misma cosa. A pesar de que aún estamos en el toque de queda, la movilización vial continúa en la 27 de febrero y también en la Máximo Gómez como ustedes pueden observar. Nosotros vamos a continuar este recorrido y más luego volveremos con ustedes para presentarle el panorama. Retorno, Ginette, al estudio. Elvis, gracias por la información, por supuesto estaremos atentos. Al menos 719 personas fueron detenidas por incumplir el horario del toque de queda la noche de este martes, las cuales 333 fueron obligadas a usar mascarillas y dos sometidas a la justicia por rebelión contra las autoridades. Esto lo informó la Policía Nacional. Asimismo, la institución del orden indicó que 19 negocios fueron cerrados mientras que 390 motocicletas y 55 vehículos fueron retenidos. 25 nuevas defunciones fueron reportadas de coronavirus, aunque dos ocurrieron en las últimas 24 horas, con las que aumentan a 1914 las muertes en el país. Mientras, otros 806 contagios elevaron a 100.937 los casos acumulados de esta enfermedad. Así lo informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública. En el boletín especial, la institución detalló que 24.718 pacientes aún padecen el virus, en tanto 74.305 se han recuperado. Nos vamos a Santiago, donde continúa el descenso de COVID-19. Las autoridades sanitarias informan que la ocupación hospitalaria, tanto pública como privada, así como los ingresos, continúan hacia la baja. En otro orden, el director del hospital, José María Cabral Ibaez, informó que DS Centro de Salud fue declarado en estado de emergencia debido a las dificultades que se presentan como construcciones viciadas, obras sin finalizar y otras sin ser incluidas, y una deuda acumulada de unos 60 millones de pesos. Ha habido disminución de los internamientos y de las ocupaciones de las áreas críticas, en cuidados intensivos y del uso de ventiladores. La curva está descendiendo hacia abajo. Que intervenga lo más pronto posible este centro, porque Santiago y las 13 provincias no se merecen el servicio de salud que se le ha brindado en los últimos 16 años. Según las autoridades de ese sector, también se tiene contemplada la construcción de una ciudad sanitaria para poder suplir la demanda en las provincias del norte. Pasamos a Asua, donde ciudadanos se quejan por la falta de pruebas para detectar el COVID-19. Según datos de salud pública, en esa provincia se registran más de 1.800 personas contagiadas del virus, mientras que el Plan Internacional entregó ayuda a más de 100 familias vulnerables en esa provincia. Según el corresponsal Héctor Abreu Casado, las ayudas fueron donadas a la comunidad El Ganadero en esa demarcación. Y recuerde que estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Noticias S&N 24 Horas. Ahí se queda colgada esta emisión inmediatamente finaliza. Diputados afirman que será difícil para la Comisión del Senado elegir a candidatos para ser miembros de la Junta que sean apartidistas, pero esperan que los elegibles al menos no sean miembros activos de alguna organización política. Catherine Díaz nos amplía. A juicio de algunos legisladores, los dominicanos son políticos por cultura, pero esperan que los árbitros de las elecciones de 2024 dejen de lado la afinidad partidaria para hacer un trabajo transparente. Mi nombre es que es una gloria del país, es presidente del Tribunal Constitucional y viene del Partido Revolucionario Dominicano, Moderno también. Sin embargo, hay que ver la paja de servicio, el nivel de servicio que ha dado a nivel del Tribunal Constitucional. Así que hablar aquí, en este país, de Junta Independiente, eso da mal orden a la sociedad civil. Veo ya que dentro del mismo PRM están promoviendo proyectos políticos y nosotros nosotros estaremos de este lado, recordándoles lo que nos criticaban nosotros con razón o sin razón y que pagamos un precio por eso. Me parece que no es correcto. Me parece que el perfil que debería reunir el próximo presidente de la Junta o cualquiera de sus miembros debería ser una persona apolítica, independiente y sobre todo que reúna el criterio de la eficacia y la eficiencia, que sepa a qué va la Junta Contraelectoral. El mismo reclamo lo expresó el Movimiento por la Transparencia Electoral en una comunicación que depositó en el Senado en la que solicita que los aspirantes que sean presentados al hemiciclo cumplan con los requisitos legales y no porque estén por representar algún liderazgo político. Para poder entonces dirigir a una Junta Contraelectoral más equitativa y más justa y no encontrar fraude y la compra de votos. Junto a la solicitud, los aspirantes deben llevar al Senado el título universitario, la certificación de no antecedentes penales, su currículo, un acta de nacimiento, la copia de la cédula y documentos que avalen el ejercicio del derecho para los candidatos a ser presidente del órgano electoral y su suplente. Los requisitos establecidos por la Comisión del Senado para los aspirantes a ser miembros de la Junta son los mismos que contemplan la Constitución y la ley. Caterin Díaz, Noticias S.N. Las exoneraciones que tienen los legisladores es un tema que tenemos que abocarnos a discutir, así lo firmó este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Mientras, por las irregularidades detectadas, el diputado asimismo dio a conocer que el club de los legisladores está cerrado temporalmente. No tiene grandes deudas, pero ahí se da una situación que nosotros estamos haciendo un experticio sobre el mismo. La primera medida que estamos tomando es que lo hemos cerrado, ya no es momento de que nosotros podamos tener a los legisladores con dos exoneraciones, que además aceran el erario de la República Dominicana. Al ser entrevistado en el programa El Despertador del Grupo S.N., Pacheco aclaró que a cada legislador se le hace un descuento para el mantenimiento de dicho club.